una vez entonces que tenemos la madera preparada recuerden fuimos a la escuadradora cortamos de largo hicimos las guías para colocar el terciado cortamos el terciado lo lijamos lijamos las partes que van a quedar en el interior porque después ya no se pueden lijar venimos a hacer un pre armado entonces vamos a colocar recuerden que habíamos ajustado esto de forma tal que cada uno de los encastres tenía que entrar justo pero no apretado para que cuando hagamos el armado o el pre armado en este caso nos quedará bien bien justito y lo tengamos que armar sin siquiera golpear como vieron ustedes recién vamos a entonces con las maderas que ustedes ya tienen aquí vamos a trabajar y vamos a hacer el pre armado los materiales que usamos hoy son lápiz de carpintero metro de varilla escuadra gramil mazo de madera formón prensas atornilladora punta de marcar cola vinílica tornillos bisagra al libro 0 a 50 metros de cadena de nudo dorada broches portacandado y broches sin candado manija volcable serrucho de evanista vamos a comenzar a encolar nuestra valija recuerden que vamos a colocar cola no solamente en los encastres sino además en los canelador del terciados el canelador del terciado antes de comenzar a desarmar para poder encolar vamos a numerar todas las partes que están unidos que sea claro a la hora del armado porque una vez que tenemos todo encolado tenemos que armar rápidamente sobre todo si es con una temperatura alta entonces tenemos que tener todo bien bien aceitado como para que el armado sea rápido así que numeren conmigo así que numeren conmigo todos los extremos como dije recién en el momento que tengamos que todo ya encolado hay que armar y tener todos los elementos no podemos ir a buscar una cosa ya otra por acá vamos a utilizar en este caso para apretar no vamos a apretar directamente sobre la madera a trabajar sino que vamos a colocar colocar unos listones como para que la madera no se lastime tenerme tenerme por favor vamos entonces fíjense el movimiento es este les explico ahora las prensas las colocan bien centradas tanto de ancho como en el sentido del espesor de la madera y vamos a apretar ahí no hay que apretar en una forma exagerada una vez que cerró el encastre está hecho como para que cierre con facilidad así que una vez que cerró y saltó el exceso de cola limpiamos y ya estamos para escuadrar vamos a colocar cada una de las partes de la caja para que podamos encolar tener todo a mano y a la hora del armado sea mucho más fácil porque además de estar numerado va a estar acomodado de la forma que va a ir armado de acuerdo bueno vamos a encolar hacia los costados en el encastre para que cuando entre la espiga arrastre la cola hacia abajo y vamos a hacer un incolado en la parte interior donde va a ir el terciado no vamos a poner en el exterior para que el exceso de cola no salga hacia afuera y nos manche toda la caja y sea que es mucho más difícil para limpiar lo que nos resta hacer antes de dejarlo que fragué la cola y que se seque es tomar las diagonales recuerdan como hicimos con los bastidores si tomamos las diagonales y las diagonales están iguales significaba que estaba escuadrado recuerden que el proceso de escuadrado es importante para todo tipo de armado a la hora de encolar siempre tiene que haber un escuadrado presente y y y y y y ¡Gracias!